¡Adiós! 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 ¡Bajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No te va a hacer la guerra, no va a atacar tu familia, no va a atacar tu matrimonio, no va a atacar tus hijos, no va a atacar tu finanza, no va a atacar tu salud. Ahí va. Fíjense. Era el pensamiento que va a seguir llorando, síganme la mano ahí. Hay gente que está allá junto de suerte. Pero allá no conoce de mía que no te deja. Hay algo que no dice, yo me he encantado arriba. Hay algo que te dice, no te vayas. Quédate en las instantes, porque te voy a visitar. Prepárate iglesia, pero que vamos a dejar el patio, que después vamos a ir al pueblo allá. Chá, lo roba chamacuá. Vamos a reprender el espíritu que se enfermela. Pasó, no, 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 hay ataques. Vamos a abrir los ojos. Hay ataques del espíritu que se enfermela y se va, porque no te quieras rubiado. Esta rodilla hoy se me reza. Y te reza en el nombre Jesús. ¡Ahhh! ¡Gusta a divas o! Ahí vamos, aquí está. ¡Ya la mano ahí! ¡Ya la mano ahí! ¡Ya la mano ahí! ¡Ya se me ha matado como nunca! ¡Como que cambió con la carretera! ¡Fuerte, enfermera! ¡Cagado! ¡No me gusta porque el culpado soy yo! ¡Pero llegó a esto para acabar! ¡Pero pero pocó eso! ¡Nos amigo! ¡Hay 50 y 31 de aquí! ¡Han en esta aquí! ¡Aleluya, Don Gabo! ¡Ontran en sus ricos! ¡Ahhh! ¡Ya se me ha matado como nunca! ¡Aríguanos! ¡Ayúdenlos! ¡Que decidimos que hay una persona que es... ¡Han en estaieri de adiós! ¡Corre! ¡Aríguense. Te has perdido, cuando el Espíritu a ti me habló, que me ha quedado con los muros de Dios, cuando los muros vencen, a que te cuide, suelta a los muros de Dios. ¿Qué es lo que nos ha separado en este tiempo difícil? Sí, en este tiempo difícil, que estaba en las internas, que estaba en las internas, por hablar la verdad, por hablar tu palabra, pero ha llegado el cansancio de ocasiones, como le llegó a Jeremia. Y aquí nos veis de gente, que la cansan, como Jeremia, y van a decir, así, y van a decir, y van a decir, que la cansancio de los muros de Dios, hay un frío, así, y se despliega, y no va a decir el frío, ahí viene el fuego, ahí viene el fuego, ahí viene el fuego, y van a decir, este es el fuego que ha visto sobre Jeremia, y no, y no, y no, suelta a los muros de la gente, y no, y no, hay un frío, que la cansancio de los muros de la gente, suelta a los muros de la gente, y no, y no, y no, y no, y no, y no, suelta a mi salud, hoy yo pego ante ti, en el nombre de Jesús, que se vuelva a los muros de la gente, suelta 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 a los muros de la gente, ¡Suéltame! 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 ¡ suelta Vinalento suelta Vinalento suelta la palabra que cosa que cosa toces así que cosa toces dirección que corren a barrio ahi, ahi suelta esta palabra iglesia suelta los perdidos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amo! ¡Vamos! ¡Vamosles a Arin! ¡Guarda a Cristo! ¡Vuelve a Cristo! ¡Al Candidanny de Salud! ¡Yo sé que no hay problema que sea más que Jopaioc! ¡Ltrato de Pat knebada, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.